Pero también pues muchos nervios, hermano, arrancar una producción, así hayas tenido la oportunidad de participar en otra, siempre es como la primera. Yo creo que van a llorar, se van a conmover mucho, es una historia muy, muy fuerte. Vamos chicos, las alargaron el contrato cinco meses. O sea, ¿ya empezamos? Hoy estamos iniciando grabaciones y lo que se me pasa por la cabeza es que tenemos un gran proyecto, tenemos un gran trabajo, tenemos un gran equipo, tenemos una cantidad de personas trabajando en ese, tenemos un sueño, una ilusión, tenemos un ícono, tenemos un deporte, tenemos a Rigoberto Durante. Hermano, pues primero mucha emoción, estoy muy, muy feliz de participar en este proyecto, estoy muy honrado de interpretar a Rigo, este ídolo colombiano, hermano, que creo que todos estamos de acuerdo en que es un orgullo, que lo queremos, lo admiramos, es un berraco, entonces para mí es un orgullo muy grande. Entonces estoy muy feliz, pero también pues muchos nervios, hermano, arrancar una producción, así hayas tenido la oportunidad de participar en otra, siempre es como la primera, entonces hay muchos nervios, mucha incertidumbre. Las primeras escenas que hemos hecho estos días, uno queda como, uy, ¿será que lo estaba haciendo bien? No, pero me siento muy, muy bien rodeado desde la producción, los directores, los actores y las actrices que están en el proyecto. Entonces me siento muy bien rodeado y acompañado y para mí es un privilegio trabajar con todos y con todas las personas que estoy trabajando. No, estoy feliz, me encanta, es una historia maravillosa, es una historia que creo que le va a dar un aire muy diferente a Colombia, es una historia que creo que nos va a recordar qué es lo que más glorias nos ha traído en el deporte a nuestro país y también es lindo valorarlo, es lindo aplaudirlo, es lindo recordarlo y también enseñarle a las nuevas generaciones quién ha sido Rigoberto Urán, ¿no? Entonces creo que es una serie muy linda que le va a dar algo muy especial a nuestro país. Es muy conmovedoso, es verdaderamente hermoso. Lo que ve la gente de Rigoberto Urán es como lo último, pero lo que vamos a mostrar es lo que es, de dónde viene, qué le pasó a su familia. Yo creo que van a llorar, yo creo que van a llorar, se van a conmover mucho, es una historia muy fuerte. Por mi corazón pasan muchas cosas, primero un agradecimiento infinito de estar en esta historia tan especial. Y también me encanta, por ejemplo, el elenco con el que estoy trabajando, el equipo, la dirección, yo realmente me siento absolutamente bendecida con la vida por estar aquí, por volver a RCN y sobre todo con esa historia que yo sé que va a cautivar a toda la, a toda la audiencia. Bueno, un saludo a toda la gente de RCN.com, que están ahí en sus computadores, en sus teléfonos. Me siento feliz, dichoso con una cantidad de expectativas, sensaciones mariposas en el estómago, volver a encontrarme con Robinson Díaz, con mi prima Sandra Reyes, con Ramiro Meneses, y meterme en los pantalones con prenses de Don Evaristo Rendón. Feliz, volver a hacer lo que yo amo en una casa que me ha dado tantas alegrías, tantos personajes, para mí es un gozo enorme. Creo que yo estoy honrado, honrado. Me honra muchísimo ser parte de este proyecto desde el momento en el que tuve el casting en las manos. Yo quiero hacer parte de la vida de este loco, yo quiero aportar ese granito de arena, yo quiero conocerlo. Entonces, me honra mucho hacer parte de este proyecto. Siento que el canal está poniendo como todas sus monedas en esto y está maravilloso. Nuestro fondo lo demuestra. Este tipo de estudios son muy complejos de hacer y estamos metiendo toda la pasión, todo el cariño. Y si tuviera que descubrir una palabra sería eso. Estoy muy honrado de estar aquí. ¿Qué les puedo decir? Emocionado, contento de asumir este nuevo reto en el tipo de trabajo maravilloso. El canal está colocando todo el amor, todo el profesionalismo para llevar una serie que sé que les va a gustar y sé que se van a enganchar. Lo que se me pasa por la cabeza es que hay una gran responsabilidad porque el combo que nos tocó, este elenco está parado, está pesado. Y hay que darle la talla, hay que darle la talla a todos esos grandes actores con los Pinovato Farid a recuerdo del tiempo. Eso es lo que me pasa por la cabeza. Bueno, madre, creo que pasan muchas cosas y a veces es difícil como descifrarlas. Pero sobre todo mucha emoción. Creo que hay como unas ganas muy grandes de estar en este proyecto. Obviamente también mucha ansiedad. Yo estoy muy ansioso, tengo mucho miedo. Pero de eso se trata. Me parece que es rico poder sentir tantas cosas. Y creo que también pasa por mi mente como unos deseos muy grandes de que sea un proyecto lindo y que la gente la pueda divertir. Sin duda para mí ha sido hermoso leer estos libretos y encontrarme con este personaje. Y eso, como que espero que la gente también le pueda llegar esa sensación que yo he tenido cuando leo los guiones. Penis, Penis. Hace rato quería trabajar con el canal RCN y a esta producción le tenía muchísimas ganas desde que escuché que iban a hacer el proyecto de Rigo. Dije, wow, esa historia me encanta. Conocía ya la historia de Rigo. Entonces dije, no, espectacular, quiero estar ahí. Entonces, Penis, un sueño. Otra cosa que me parece es el grado de realismo que le está poniendo esa representación a esta historia. Es decir, y hago énfasis en esto, esto ya no estamos hablando que son cosas que se mueven. Esto es un muro de concreto, de verdad. Esto está dentro de un estudio. Yo le puedo pegar a esto. Esto no está puesto ahí. En otras producciones está puesto. Esto, esto de verdad, miren, no se, no se mueve, no se mueve. Las matas están sembradas ahí y seguimos estando en un estudio, en el interior de un estudio, con ciertas luces que están tan altas que uno ya ni las nota, ni se ve en la, 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 el set tiene luz. Tienen las luces naturales de cualquier casa, las cortinas, los baños funcionan, el agua sale. Me siento no en una, en un set, no me siento en un estudio, me siento realmente en el hogar de vivo.